Esta impresionante imagen, una de las primeras de la troma de agua, la grabó el hijo de María desde su balcón. Desde allí escucharon unos gritos que venían de la casa de al lado. Escuché, ¡ay, ay! Un hombre que decía, ¡va, va, va! Dije a mi hijo, escucha, este hombre le da a su mujer, ¿eh? Pero cuando iban a llamar a la policía la imagen era bien distinta. Y fue que esta señora la salvaban de su casa y ella xillaba por eso cosa, por algo hasta aquí, y la salvaron. Esta mañana ya con una sonrisa recordaban ese momento. Arriba y coger una cadena y atarla por ahí. Ellos ayudaron a que la cifra de muertos no fuera mayor. Le dimos una cadena y ella la subía porque la mujer es vieja y no podía coger la cadena. En total salvaron a siete personas con ayuda de una cadena. Toni sufrió la angustia mientras estaba camino de San Llorenz. Mi mujer y mis hijas quedaron atrapadas de aquí. Sabía que estaban en el tejado. Ahí es cuando pierdo un poco la conexión con ellas. No volvió a hablar con ellas hasta cuatro horas después. Ya por fin todos a salvo. Fueron momentos de muchísima tensión. Me salí nadando. Y verse arrastrados por el agua. Esta puerta se me vino encima. Pero también, afortunadamente, de historias felices. Vecina sobrevivió. Una mujer de casi 90 años con la hija. No sé cómo han sobrevivido, la verdad. Porque cuesta imaginarlo, viendo cómo ha quedado su casa.